¿Por qué? En los últimos días, la Micha entrevistó a las dos principales cabezas de dos encuestas muy distintas en estos momentos en la narrativa electoral. Ya sabe usted que la mayoría de las encuestas serias, como la de Mendoza Blanco y Asociados, incluso Mitowski, de las eras de hemotecnia, de hemotecnia digital, etcétera, 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 dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Y el equipo de Xochitl Galvez, de esta pues amalgama putrefacta, de esta unión putrefacta de PRI-PAN-PRD, asegura que es una bola de encuestas infladas, que la que cuenta es la de Massive Collar, empresa demoscópica, se le puede llamar así, que fue descubierta de circunstancias muy cuestionables, luego de que su dueño y sus principales directivos fueran sorprendidos como miembros del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Entonces, hace algunos meses, un par de meses más o menos, el muy locote de Gilberto Lozano los grabó a estos personajes, a los directivos de Massive Collar, intentando convencerle de que se uniera a la campaña de Xochitl Galvez. Entonces, Gilberto Lozano les dijo a estos personajes que sí se uniría siempre y cuando hicieran la solicitud pública frente a la gente, y pues también ese como viejo lobo de mar los grabó y quedaron exhibidos como miembros, no solamente de la mesa directiva o de la dirección de esa empresa demoscópica llamada Massive Collar que hoy pone a Xochitl Galvez por encima de Claudia Sheinbaum, sino que eran miembros de su equipo, del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Bueno, pues otro de los representantes de una de estas encuestas, de una de estas empresas demoscópicas, fue a confrontarse con el dueño de Massive Collar, Carlos Campos, el señor Rodrigo Galván de las Heras, director general de esta casa encuestadora de las Heras de Hemotecnia, le puso una madriza de perro bailarín al dueño de Massive Collar y miembro de la campaña Xochitl Galvez, Carlos Campos. Ahí, ahí con la micha. Hace seis años, en estos momentos exactamente, Massive Collar dijo que Anaya estaba a cuatro puntos de Andrés Manuel. Estás mintiendo, no es cierto. Está publicado. Absoluta mentira de tu parte. Está publicado, no soy yo. Absolutamente mentira. Ahorita te lo enseño. Lo vemos. Absolutamente mentira. Ahorita te lo enseño yo. Este es público. Te digo por qué, es otra de las cosas. Están publicadas mis encuestas día con día. Por eso. En el 2018. Y nunca puse a... Con mucho gusto lo he puesto. Yo no, a ver, por eso. Es público. No es una... Es publicada. Las encuestas. Es... Es público. Por eso. Vamos a... Yo lo voy a subir a las redes. Es público. Está en el INE. Cuatro puntos. Perdió por 30. Dio empate en Sonora. Ganó por 16 puntos. Dijo que ganaba PAMPRI en San Luis Potosí. Ganó el verde. Le acaba de pasar en Panamá. Daba una diferencia que no fue para nada lo que ocurrió. Que él hizo un video diciendo. Hay gente que lo acusa de muchas cosas. Yo no tengo cómo probarlo. Yo no lo voy a acusar de eso. Yo lo que digo es que hay dos doctores. De las heras hace seis años, a estas alturas, dijo que el presidente rebasaría los 28 millones de votos. Aquí contigo lo dije. Sí, sí. Y me dijiste que... ¿No? Sí, pues eran muchos millones. Y los rebasó. Y el caso de Massive Coller, que hace seis años, en estos momentos puso a Naya a cuatro puntos. Mientes. Ahorita lo subimos en la red. Es público. Pero suponía que fuera cierto. Hoy se hace público porque saca una encuesta en donde mucha gente se quiere identificar otra vez. Mucho ruido. Periodistas que están en contra de la 4T. Entonces, claro, sale a todos lados. Viene el 2 de junio. Gana por más de 20, Claudia. ¿Y qué van a decir? Se equivocaron las encuestas. Pinche cerradón de hocico. Marca diablo, ¿eh? Exactamente, han sido exhibidos aquí y allá, esas encuestas de Massive Coller. Han sido exhibidos por los mismos representantes de la ultraderecha mexicana, como Leo Zuckerman, que hasta dijo que no. No crean esas encuestas que nada tienen que ver. Ya, miren, deberían de soltar la toalla a ellos, ¿eh? No Xochitl, tú Xochitl que pierda hasta el final, ¿no? Bueno, no que pierda hasta el final y ya. Pero ellos sí, le están mintiendo a la gente. Clara y abiertamente le mienten con sus encuestas a la gente. Deberían dejar ya esto. Porque, o sea, les puede pagar mucho dinero el pan, pero ¿de qué les sirve? Si nadie les cree lo que tienen en sus encuestas. Nadie les cree lo que plantean. Si se la han pasado mintiendo. ¿No ha habido una encuesta de Massive Coller que se acerque a la realidad? Imagínense lo importante que es la credibilidad para una empresa demoscópica. Lo importante que es no solamente la credibilidad, sino el cotejo de datos. Y el, si no un nombre específico, pues se me fue en estadística, el, pues, el margen de error, ¿no? Que se tenga que demostrar por ahí. Imagínense, imagínense que no, no lo están teniendo, no están planteando la verdad en esa empresa demoscópica de las eras. Quedaron muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Pero si hay que no.